Yo conocí el análisis existencial en la universidad en mi último año de carrera y fue apenas una pincelada. Entonces consideré que era importante seguir especializándome en este enfoque, sobre todo en particularmente que yo quería trabajar desde el área clínica. Cuando me inscribí en el postítulo iba como con la idea de tener mejores herramientas, más herramientas para trabajar con mis pacientes. Sin embargo me llevé con una grata sorpresa porque acá en el AE la formación personal es súper importante. Me acuerdo que el primer año nos dijeron que un instrumento para que suene bien tiene que estar bien afinado. Y eso es clave porque nosotros que trabajamos con personas también tenemos que poder ver nuestros propios temas, nuestros conflictos. Entonces durante la formación, que para psicólogos es de tres años, estamos constantemente trabajando en preguntas de autoexperiencia, siendo interpelados, siendo confrontados y eso fue súper significativo para mí porque me fui encontrando con mi propia historia, me fui encontrando conmigo, fui viendo aspectos que no quería ver, entonces te encuentras ahí como con la verdad. Y desde ahí lo importante que es la apertura en el trabajo con los pacientes, el poder estar abierta a captar el sufrimiento de un otro. En general yo cuando trabajaba tenía un poco una distancia con el paciente, esto de no afectarme, pero en el AE es todo lo contrario, es dejarse tocar por la vivencia, poder captar fenomenológicamente el sufrimiento del paciente, que te toque. Entonces desde ahí yo puedo comprender mejor el sufrimiento de un otro y por supuesto que la persona se pueda comprender, que el paciente pueda ser el mismo, que se pueda permitir ser auténticamente. Entonces si bien iba con esta mirada un poco cerrada de solamente tener como herramientas, manejo con los pacientes, me fui descubriendo que el trabajo conmigo también era importante y eso es lo que entrega la formación en análisis existencial, el trabajo personal y el trabajo con los pacientes.